A principios del año 2000, el municipio de Navojoa, mejor conocido como la Perla del Mayo, se encontraba dentro de los tres municipios con mayor auge de crecimiento en Sonora. Sin embargo, actualmente esa perla se encuentra sin pulir, debido a que su crecimiento económico se ha estancado en los últimos 30 años. Desde el punto de Canacintra, Navojoa, Navojoa se encuentra estancada debido a varios factores. Yo creo que si hacemos un análisis del nivel de rezago, Navojoa hace alrededor de 30 años, que parecen mucho pero no son tantos, era la tercera población de mayor auge y crecimiento aquí en la región. Y no es para menos, debido a que por descuido de las administraciones, Navojoa presenta un sinfín de rezagos, lo cual ha ahuyentado a posibles inversionistas. Actualmente registra un 70% de su drenaje colapsado, exceso de manganeso en sus tuberías, colonias sin acceso al agua potable y el 60% de la ciudad sin pavimento. Según el sector empresarial, el no contar con una prestación médica de primer nivel, deja a la ciudad fuera de cualquier competitividad, ya que en los últimos tres años se ha retrasado la construcción del nuevo hospital hasta el 2021. Y finalmente veamos lo que la gente quiere ver, que realmente ya es la construcción formal de este hospital. Nosotros estamos estimando que en el transcurso del primer mes, en el próximo año, pues ya empiecen a haber ya cuestiones más objetivas. Uno de los rezagos más importantes es no contar con una central de autobuses moderna, la cual ha permanecido más de 20 años congelada, generando caos y molestia entre los viajeros, lo cual no permite explotar el turismo en la región. Hacer unas buenas instalaciones ahí. Ya han presentado varios proyectos, pero pues ahí se quedó nomás. Pues es muy atractivo porque es la región más rica del estado, el sur de Sonora, ¿no? Y Navajotas está en el centro y de aquí, logísticamente, te puedes trasladar a las playas, a la sierra, a la cultura, a los museos, a las otras comunidades, a las otras ciudades. Entonces está en el centro, logísticamente está muy bien ubicada, estratégicamente. Ante este gris panorama, miles de jóvenes talento deciden abandonar la ciudad en busca de mejores oportunidades, lo cual genera que la Perla del Mayo continúe sin pulirse. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.